¿Cómo se publicó la Universidad Veracruz? Pues como lector el primer acercamiento fue a 100 años de soledad. Él ya había publicado en México, él había publicado en México la Ojarasca. Por cierto, lo publicó la Universidad Veracruzana, en la época en que era rector el doctor Salmerón, gran filósofo, y el director de la editorial, el novelista Sergio Galindo, que hizo una colección maravillosa de grandes escritores que debutaron en la Veracruzana. Uno fue García Márquez con la Ojarasca, pero esa la leí después. Primero leí Cienos de Soledad porque leí una nota en la revista Visión, una revista colombiana que circulaba en toda la América Latina, donde hablan de una novela extraña, fascinante, aparece la foto de él y el nombre que me encantó, que me encantó. Y empecé a leer la novela y me resultó fascinante. Así como uno se acuerda, ¿verdad?, de la entrada del Quijote, para hacer la comparación, ¿verdad?, la novela que nos va introduciendo a un pueblito que empieza a tomar conciencia de sí mismo, es decir, empieza a tener una configuración, empieza a nombrar las cosas y empieza a abrirse camino hacia hallazgos, guerras también, diversos descubrimientos. Pues entonces es la épica de cualquier pueblo. Entonces a mí lo que no me gusta es que digan que García Márquez inventó el realismo mágico o lo que Alejo Carpentier llama lo real maravilloso. Esa es la literatura del pueblo joven. Lo que es importante es cómo nos va envolviendo en una historia tras otra, con esa continuidad, ¿verdad?, que es la toma de conciencia hasta llegar al invierno de la cultura. Por eso cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, vibra con cienos y soledad y desde luego en un pueblo todavía joven, esta es una novela que tiene un significado, un peso más bien, aún mayor. Los espero a las 8 de la noche en la Plaza Hidalgo, porque es tiempo de leer. Y vamos a hablar y a leer también a Gabriel García Márquez, a contar anécdotas de Gabriel García Márquez, a relacionar la vida y la obra de García Márquez y al mismo tiempo ir viendo cómo toda gran obra como la suya se desprende finalmente de la vida objetiva, de la vida inmediata del autor. Entonces vamos a discutir este autor, uno de los grandes autores de la lengua española y no solo de la lengua española, uno de los grandes autores de la literatura universal. Los espero pues, porque es tiempo de leer en la Plaza Hidalgo, 8 de la noche, el jueves 22 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!